Son las 12 del mediodía con 37 minutos y la temperatura en este momento está alcanzando ya 18 grados. Ya le había comentado que iba a continuar aumentando la temperatura. Hoy vamos a llegar a los 23, pero seguimos con un cielo despejado, con un ambiente bastante seco y este viento que va a continuar acompañándonos en el transcurso de esta tarde. Viento fuerte, una mañana muy fría, la que se reportó esta mañana. Aproveche que aumenta un poquito la temperatura en esta tarde, pero no se confíe porque por la noche vuelve a descender despejado y moderadamente frío con una temperatura de 13 grados para los próximos días, que es lo que esperamos. Seguramente ya está haciendo planes para el fin de semana, mínima de 7 para mañana, viernes frío, muy temprano para los pequeñitos que salen a la escuela, al colegio a temprana hora, bueno, abrigarse muy bien. La máxima llega a los 26, ya aumenta un poquito más, ambiente muy seco, cielo despejado. El sábado 12 de mínima, 27 de máxima, empieza a aumentar un poquito más. El domingo con neblina, con cielo mayormente nublado, 15 por la mañana y máxima de 24. Y atención, la próxima semana que van en aumento las temperaturas, lunes 16 con 30 y martes también con cielo soleado, llegando hasta los 27 o 28. Así es que siguen siendo días de muchos cambios en cuanto a la temperatura, como normalmente es en el mes de febrero, unos días muy fríos, otros días con ambiente seco, otros días con viento, así es que manténgase muy pendiente del pronóstico y por supuesto aquí en Telediario le estaremos actualizando día tras día toda la información para que no lo vaya a tomar por sorpresa. Este es el reporte, pero no me despido, lo veo un poquito más adelante.